¡Buenas! ¡Buenas! Perchufadores y Perchufadoras, aquí estamos en Tomb Raider para completar el último game que tocará yo y bueno, es este Tomb Raider, un título súper reconocido que ha recibido múltiples premios y han hablado muchísimo de él y se ha hablado muy bien, si de verdad no sabes de este juego te recomiendo que investigues, que leas y de verdad este juego se ganó muchísimos premios en el año que salió y bueno, vamos a ver vamos a darle, vamos a empezar, nueva partida y... ok, vamos a abrir la vacía y lo vamos a jugar normal, ¿ok? Un famoso explorador dijo... Que la grandeza está en lo que hacemos, no en quien hacemos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo... Ellas... Me encontraron... Uh, que coñazo... No importa, todo va a estar bien. Eso es algo normal, es algo normal. Eso también es normal, eso es común. Tranquila, todo va a estar bien. No se puede morir en la introducción. Es mentira. Algo que nos da fuerzas para continuar. Eso... Ahí está mi hombre. Vamos. ¡Vamos! ¡Go! ¡Salta! Imagina que se caiga y se muera. Aunque le tengo que darle algún botón. ¡Eh, eh! ¡No! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡No se tenía que morir! ¡Era mentira! No pinta bien. Ok. Ok. Mierda, hemos morido. Ok. 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 Ok, ok. Ahí está mi gente, pues. Hola. ¡Presiona la herida! ¡Ahí hay personas en herida! ¡No me canta la herida! ¡No me canta la herida! ¡No veníamos con la herida! ¡No me canta. ¡No me canta! ¡Jonah! De aquí De aquí Vamos, vamos, vamos Mierda Ok Square Enix Sorry Sorry, sorry, sorry Mierda, me agarraron Me agarraron Una teladerma tranquila, no importa Una producción de Me están Me están Quildando Oh no Oh no Soy un capullo, yo también Crystal Dynamics Mierda Qué fea estoy, hermano Necesito bañarme Bueno Al parecer Creo que vamos a empezar a jugar No Ah sí, sí, sí No, tú estás más sola que Que el El 8 Bueno Quiero decirle Si todos sabemos que tienes que dar Puse jugar en español Puse jugar en español porque bueno La mayoría de las personas que nos ven Hablan español y bueno No quiero Todos hablas español Nosotros hablan español y yo estoy hablando español Precisamente en el gameplay Así que no quiero que O sea, no sé A mí la verdad personalmente Me gusta más la voz en inglés La voz de los juegos originales Con las personas con las que salen Pero no sé Tampoco quiero contradecir el canal O sea, que salen jugando en inglés Claro, lógicamente Si el jugador no tiene Sí, va a doler muchísimo Si el jugador no tiene opciones De ponerse en español Si el jugador no tiene opciones Se puede cambiar Si ustedes deciden que Es mejor ponerlo en inglés Con su título en español O O Dios mío no O Dios mío no O Dios mío no Guapea, guapea, guapea Dale, dale, dale No pasa nada, no pasa nada Es como si 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 usted es el chamo que te gusta Por ahí cerca O sea, es típico que te caes así Te caes Y pasa el chamo O la chama que te gusta Y te quedas como Sí Esto no fue nada Fue solo un raspón Sí Pues así Entonces Dígame Lo de lenguaje Si lo quieren También no tengo subtítulos en español Por si acaso no se escucha No lo pueden escuchar Eh, lo leen Pero Bueno Dígame si lo quieren en español Inglés Subtítulos No subtítulos Y bueno Un barrero inflamable ¿Puedes quemar objetos? Ok Ok Ya tengo la altocha Eh Eso Listo Así que bueno Este es el comienzo Nuestro primer día Nuestro primer día Que al parecer va excelente Ok Mierda Persona le do Ok ¿Qué es esto? Ah Que brilla Ok Esto es como Es como para decirte Las cosas con las que puedes interactuar Supongo Mierda 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 Creo que me ha... Que... Verde Yo a ese ruido lo habré hecho yo O no hizo alguien más Nunca lo sabremos Ok Ok Boom 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 Creo que la cagamos Corre 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 La cagamos La cagamos Mierda 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 ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Parico Suéltame 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 Déjame Déjame Pará Ni siquiera puedo volver Ok Perdón, tengo un poco de alergia No sé por qué Pero bueno Al parecer Vamos a salir a la cueva ya Salimos a la cueva Busco una salida Ah no No Pero Debo buscar una salida Debo salir de aquí Ok Como que tenemos que hacer lo mismo Tenemos que Buscar algo De un torcha Como esa E ir Y obviamente No puedo hacer por ahí Cuando se apaga la torcha Y bueno Ok Ok Esto lo puedo prender Ok Vamos a prenderlo Ok Eso no tiene nada de sentido Pero bueno Ya Antes Antes Ok Antes de prender la otra Voy a chaminar bien el lugar Para ver si hay algo extra O otra cosa que pueda mover O otra cosa que pueda hacer Algo que pueda quemar ¿Ves? Por ejemplo Esto lo puedo mover No pasa nada Ok Supongo que falta algo No entiendo este mecanismo No entiendo nada De lo que está pasando Pero bueno Vamos a quemar esto Eso ¿Verdad que sí Larita? Main Estoy herido No sé qué hacer No sé qué hacer Allí abajo Estoy herido No sé cómo corros Pero estoy herido Ok No sigue sin hacer nada Instinto de supervivencia Ya va Las cajas Eso lo puedo mover Y eso Que tiene que Ok ya va Espera 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 Si yo llego de aquí Allá saltando Y este juego Es totalmente Real Que falso Por Dios Que falso No puede ser No Aparte estoy herido O sea Ese salto No lo hago yo Ni entrenando un mes Así Atletismo Y tal No Ese salto No lo hago yo Y ella está herida Pero lo hace Y tiene la torcha En la mano Vale Bueno Metimos eso En la caja Metimos las cajas En las cajas Y la caja Empujamos la caja Que empuje las cajas Que tiene las cajas Ah Pero no Ya va Ya va Ya va Hice mal Hice mal Porque allá del otro lado Lo que está es la cosa Inflamable Entonces Probablemente Lo que yo tengo que hacer Es Prender esto Aquí se prenden varias ¿Verdad? Ok Cierto Ya lo tengo Ya lo tengo No está controlado Y saltamos otra vez Lo imposible La subimos Ahora están las cajas En las cajas de fuego Y todo Tienes en pie ahora Ya lo hacemos Un mega Boom Yeah No Eso ya lo sabemos Hace rato 250 puntos de experiencia Por explotar Caja Vale Vamos a morir la introducción Vamos a morir la introducción Ya lo vi todo Verga Verga Salto como mucho Mierda La salida La salida Oh Salta 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 No Que falso Salta Es demasiado falso Salta Salta Es demasiado Que real Y esta herida Me morí La lobi todo No Pero suéltame Cerdo Cerdo No Sabía que me iba a morir la introducción No sabía Sabía que era bastante difícil pasar la primera El primer video El primer gameplay del juego Sin morirme en una sola vez Pero bueno Toma Se va a morir Oh Yo no quería matarlo Yo no quería matarlo Oh Me siento culpable No importa Escapa No 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 Que es esto No Que falsedad Dios mío Mirad Es casi 90 grados esto Que clase de falsedad es esta Parece un perro Vamos a salir 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 Bien Ok Estamos hechos verga Ok Hemos hecho verga Pero verguisima Ok Es la introducción Las cosas pintan bastante mal Tengo Sangre en todo el cuerpo Estoy toda sudada Debo tener el pelo Enredadísima Huelo a mierda Y no me he bañado Me quiero bañar O sea Dios mío Es horrible Es horrible Estoy herida Estoy herida también Clavar una cabilla En el abdomen No importa Veamos el atardecer Mientras sale Tomb Raider ¿Ves? ¿Ves? 300 puntos de experiencia Por ver el atardecer Mientras salía Tomb Raider Ok Coño Coño Casi me muero ya otra vez Aquí en la introducción Bueno Después de la introducción Ok Pero bueno Las cosas están yendo Bastante mal Pero ahí no barca salvavidas ¿Entiendes? Hay otra supervivencia Hay otra superviviente Así que bueno Vamos a buscarlo A ver si tienen comida Refugio Cosas para Curar heridas De cabillas Baño Cosas así Cosas que necesito O tanto No tengo ningún cuchillo Para defenderme O sea No sé No tengo comida Tampoco No tengo nada No sé qué estoy haciendo Pues Tengo que Tengo que encontrar A mis compañeros Del barco En el que nos fragamos Yo Siendo sincero Es muy difícil Que alguno de ellos Haya sobrevivido Pues Bueno No mentira Mentira Fui yo la que se cayó El agua Pero yo después Supongo que El tipo que me agarró De la mano Ahora ha sobrevivido Supongo No sé No sé O será ese barco Allá Oh Dios mío O alguno de eso No sé Pero yo estoy Burde de herida Vale 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 Claro que puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Yo solo Yo solo vi Vale 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 No sé Sube 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 Esquiva 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 Esquierda Esquí Esquí Casi muero Casi muero 100 puntos por esquivar de la muerte De un avión en ruina Excelente Escuché la pared, escuché que la mitad de eso anda pero que se servía la pared con una pierna, ok Ok, yo soy el príncipe Persia, me pongo palabras ¡Los mochiles están! ¡Corre! ¡Go, go, go, go! Ok, no sé si están vivos ¡San! ¡San! Ok Eso, balas En la radio Sam ¿A mí qué solo tiene pilas? No sé Agárrate Agárrate Ah, ok, ok, ok Te lo juro que pensé que me había muerto y yo no, vale, qué falsedad Estoy en la bosque de la costa Refújate de la tormenta Sí, creo que ya ha pasado mucho mal rato por hoy Y necesitamos un refugio, necesitamos donde pasar la noche porque se está haciendo de noche, se escuchan los lobos y eso no me está gustando porque no tengo ni un cuchillo para defender Qué bueno que vieron que se le ve la radio ahora que él tiene la radio ahora que él tiene la radio en el culo, lo vieron La radio, no el culo, lo vieron, ¿no? Parece abandonado No, pero sirve Supongo que, o sea, para pasar la noche Él está muriendo de frío de pan O sea, la lluvia y tal, y ustedes se sacan visitas y... No tiene pilas, me dicen, ¿saben nada más jodido? Ayúdate Ay, es un fósforo Verga, pero queda uno No eran balas, era un fósforo, ¿ok? No va a funcionar No va a funcionar No va a funcionar Uh, funcionó Eso, me parece que vamos a poder pasar la noche bien, entre comillas Solo con la culpa de que casi matas a todos tus compañeros de trabajo, pero no importa Bueno, de trabajo, bueno, supongo yo, porque estaba diciendo que... Ay, parece que sí funciona la radio, pero me señala, o sea Claro, lo que sacamos es la mochila de Sam ¿San ser un hombre o una mujer? Esa es el Sam Esa es el Sam ¿Ves a recomendar esto? Ramatai Mímico No deberían... yo sé lo que pasa después Conoces esto mejor que nadie Conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod, confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero con Sam Vale, vale Y Sam Gracias Tranquilos, no estás siempre tan seria Vamos, vamos ¡Dérriba! ¡Vamos, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunté para un viaje de plata Justo por eso deberíamos ser direcciones De lo que habían pasado Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan aliste No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros No encontró Yamatai He hablado de esto Es un pendejo No tiene sentido seguir los pasos de otras personas Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Cuál fue tu última expedición? ¡Oh! Contrapunteo, contrapunteo Contrapunteo Contrapunteo, responde, responde Triángulo del drago Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero esa mujer tiene energía negativa Y tormentas negativas, hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando de serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo, esa hora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué hago aquí Mal plan Si, y ahora puedes dormir con la culpa de que casi mataste a todo tu compañero de trabajo Bueno, al parecer pasamos la noche, ya no está lloviendo, es de día Tenemos al radio en el culo, vean el radio, no al culo Si, y bueno, como que no, como que no puedes quedarte ahí, mira, tenemos una fogata y eso y ya, remodelamos, pintamos un poquito y se cae en la casa Un, 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 un Bambi, un Bambi, agárralo, agárralo Mierda Muy bien, espero que no sea uno de los nuestros Tiene un arco, ¿verdad? ¿Qué coño, güey? ¿Me hago daño? ¿Me hago daño con la rama? ¿Me hago daño con la rama? Ah, ¿lo tengo que agarrar yo? Ya, yo me muevo Ah, ok, 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 ok Mmmmm, ¡Ahhh! Ay, me caí Ay, no pasé nada Parece un zombie Parece Mierda Arque improvisado Ok ¿La flecha? Ah, ok, ya tengo flecha Ok Vamos a ver si esto funcione Solo recuerda al entrenamiento de terror Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes Pero no te se admiran de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma También tengo hambre Debo buscar algo de comer ¡Un bambi! ¡El otro bambi! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No corras! ¡No corras! ¡No! ¡Ohhh! ¡El capo de burro se acerca signosamente! ¡Muy por eso! ¿Cómo? ¿Cómo sobrevivir si le desplieches a hacer las cabezas? ¡Qué falso! ¡Es imposible! Ay, no te pongas pussy O sea, sí, este tiene una cara bonita y tal, pero Pero tienes que comer, nosotros sabemos Sí, sí, es verdad Una pregunta, ¿ustedes harían eso? Para su bebida, o sea, todo el mundo dice Sí, claro, yo comería animales para su bebida, pero ¿Tú destriparías a un ciervo? No sé, yo me comería una ardilla No sé, es que Obviamente piensas distinto cuando Cuando estás en esa situación, pero O sea, yo despellejar un ciervo ¡Eh! ¡Más ciervos, más ciervos! ¡Aquí no se escapa nadie! ¡Aquí no se escapa nadie! ¡Aquí no se escapa nadie! ¡Móntalo, móntalo, móntalo! ¡Aquí no se escapa nadie! ¡Aquí manda mi pene! ¿Lo quieres parar una flecha? Se mueve mucho, no lo mire Un conejo, ¿eh? Esto sí, yo me la comería yo No, pero el día que yo le dispara esa flecha No ¿Por dónde? Ok Ah, mira, más flecha Ok Esto te vamos a comer Campamento base Habilidades Esto es un punto de habilidades En menudo habilidades Para mejorar tus actitudes Ok Ok, distinto animal Observa bien El entorno Para ver animales Y alimentos difíciles De encontrar Ok Conseguir recompensas adicionales A saquear Cadáveres de animales Y suministros de comida Recuperación de restos Mejorada Busca al fondo de cajas Y suministros Para encontrar restos adicionales Coleccionista de huesos Conseguirás Restos de adicionales Si saqueas Minuciosamente Cadáveres de animales Ok Y recuperación de flechas Las arqueras Recuperaron las flechas De los cadáveres Los enemigos Y las demás Están bloqueadas Y las le haremos Cuando las rebloqueemos Entonces Estoy Entre estas dos Superviviente Y recuperación De restos mejorada ¿Por qué? Porque estamos pelando Demasiada bola Estamos solos Y Creo que necesitamos La mayor cantidad De suministros posible ¿Verdad? Entonces esta consigue Recompensas adicionales En los cadáveres Y esta Busca el fondo De las cajas De suministros Entonces no sé Pero ahorita Me parece que Estamos tipo En el bosque Al saquear Cadáveres de animales Eso es lo que Probablemente Más comamos En los siguientes Tipo episodios Cambio esto Dice tipo En las cajas Y no Creo que Encontramos Mucho acá Así que Vamos a subir Esto Ok Saqué Cadáveres de animales De suministros Para obtener Experiencia Adicional Ok Listo Ok Eso Bueno Que estas son Estadísticas Gracias Gracias Habla Conrad Roth Capitán de lectura Hemos naufragado En una isla Dentro del triángulo Del dragón Roth Estas vivo Tranquila Tranquila Estas bien Que ha pasado Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté En una cueva Había un tipo Loco Roth Y un cadáver Dios ¿Dónde estas ahora Lara? ¿Estas a salvo? Ha sido horrible Todo esto Es culpa mía Es culpa mía Lara Escúchame Antes de abandonar El Endurance Envíe un SOS Espero que alguien Lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos En mi posición Por favor Ven a por mí Tengo que quedarme aquí ¿Puedes hacerlo? No Dijiste que la clave Gira no pararse Seguir adelante Busca la manera De subir la montaña Por las ruinas Deja encendida la radio Ok Vale Ok Encontrar la forma De salir del bosque Coño Vamos a salir del bosque Y subir la habilidad De los animales No importa Bueno Creo que Ha sido Un buen primer capítulo Este Si quieren que la serie siga Dejadlo en los comentarios Díganme Recuerden Lo de los subtítulos El idioma Y cualquier comentario Que quieran dejar Lógicamente Es bienvenido Así que Bueno Me gusta bastante El juego El juego se ve bastante Entretenido Y bueno Quédense perchufando Que la cosa está buena Jimmy 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 Podemos arreglarlo Jimmy Siempre te queres Siempre te queres Jimmy Siempre te quieres En perchufando No tenía que Hablarte loco Jimmy Jimmy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!